Hacemos contacto con la doctora Penélope La Rota. ¡Qué rato! Esta querida se sube. Se sube. Adelante, doctora. Yo le ayudo a abrirla, doctora. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué colaborador estás, tío! Pues estoy feliz de saludaros. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes a todos mis tiernos y cachondos pacientes. ¡Miau! Hoy quiero invitaros a que desarrollemos juntos un tema que, pues como diría vuestra compatriota Shakira, se nos ha vuelto toda una fijación oral. ¡Ay, qué bello! Otra vez diga eso, doctora. Pues es un tema que también a Jota me pide todo el tiempo, él todo el tiempo me lo pide, y ya sabéis que se trata de la poesía erótica. Sí. Y es por eso que ya mismo voy a proceder a hacer eso que tanto disfrutáis, que tanto os gusta, que tanto esperáis en cada consulta. ¿Me vais a ayudar en serio? ¡Ay, ya! Aquí se lo voy a abrir, doctora. Una, dos, tres. ¡Hala, mira, hay que amarrarlo! ¡Listo! ¡Están abiertas! Ya, ya están abiertas, ya lo comprobé. Así, así lo debe ser. ¿Qué se ve, qué se ve, malaguera? ¿Qué se ve? Se ve, se ve claro el camino para que entres a llamar. Hay que aceitar, hay que aceitar esas bisagras. Gracias, Daniel, ¿también me vais a colaborar? Sí, yo le llevo aceitico. Muchas gracias, Daniel, pero qué amables sois todos. Y por eso estoy dispuesta ya, con ellas abiertas, las líneas telefónicas, a escuchar vuestros poemas e inquietudes en materia sexual, como debe ser, como me gusta, de primera mano. Quiero saber quién me llama. Sí, doctora, buenas tardes. En vista de que no quiero revelar mi identidad, quiero que me llame simplemente por el nombre. Vamos, guapo, me parece bien. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Fabián, yo soy Fabián, doctora, y como últimamente he tenido tanto tiempo libre porque no he podido encontrar equipo para el próximo año, me puse a escribir poemas eróticos, futbolísticos, y quisiera compartir con ustedes un pequeño verso, y dice así. A ver. No soy genio como Messi, ni un mago como Cidán. No soy bello cual cristiano, simplemente soy Fabián. De mí nunca te enamores porque futbolista soy, y como buen futbolista yo siempre toco y me voy. Ay, guapo. De verdad, me ha encantado ese poema todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedes recordar tu nombre para buscar tu libro? Claro que sí, doctora. Yo soy Fabián, yo soy Fabián. Pero qué bello suena. Gracias, Fabián, porque me has dejado emocionada y lista para el segundo, el segundo de mis oyentes. ¿Quién me llama? Mamolín. 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 Doctora, y como siempre quiero participar con poemas de erotismo animal, que dice así. A ver. Esto dijo el armadillo detrás de una tortuguita. Aflógeme alguna cosa que está muy dura, mamita. Pues vamos, guapo. Quiero decirte que esos poemas del armadillo, pues están muy bien armadillos. Por eso me has dejado listísima para el tercero. El tercero de mis oyentes. ¿Quién me llama? Doctora, buenas tardes, la llamo desde Tasto. Ah, amigo de Tasto. Quiero participar en con un poema erótico. Te le propuse a una novia que me gustaba mucho, porque era totalla de una actriz de Hollywood, de mentanta. Ella se llamaba Tulia. Ella se llamaba Tulia. Ella se llamaba así. A ver, guapo. Aclárame algo. ¿Hay una actriz en Hollywood de nombre Tulia? Sí. ¿Pero quién es? Yo soy atuado, Tulia Roberts. Y empezó desde Tastulia. Era profesora de matemáticas. Tastulia. Era profesora de matemáticas. Yo soy un poema erótico con términos matemáticos. Dice así. Vamos, guapo. De verdad, qué lástima por ti, pero pues enhorabuena por Tulia, porque seguramente la elevaron hasta la quinta potencia. Y a propósito, Jota Mario, ¿estarías dispuesto a hacer conmigo una regla de tres? La regla de tres y de cuatro también. Ah, Jota, pero ¿qué dices? Entonces te espero en mi consultorio, recuerda. ¿Qué más quisiera yo? Generoso, Jota. Ya lo sé, amor. Ya lo sé. Pachito, sácame de esto.